y si también cree que por momentos México sufre el partido innecesariamente. Hola Mauricio, buenas tardes. Sí, hubo un momento en el que ni con penalti, yo pensé que no nos iban a meter ningún gol, después entramos en el caos, en el descontrol, en las emociones de unos cuartos de final de eliminatoria directa, pero creo que también hay que alabar el trabajo de Paraguay. El nivel competitivo que han dado ha convertido una vez más en este partido en un partido muy atractivo para el espectador. Ha habido ocasiones en las dos áreas, sí que ha estado el marcador igualado, pero si hubiéramos metido el 30% de las ocasiones que hemos tenido, pues igual hubiéramos tenido un final más tranquilo y el no haberlos metido nos ha llevado a una situación de estrés bastante grande al final, que creo que también nos enseña en esta competición de eliminatoria directa. ¿Qué tal? Anaí Viteri, de Once Diario, de Monterrey. ¿Cómo considera que fueron los cambios? Porque parece que Paraguay le resultaron en beneficio y a México solamente faltan. Sí, Anaí, yo creo que hay que decir las cosas como son. Al igual que sentí que contra Estados Unidos en los cambios fueron muy buenos, en el día de hoy yo quería sacar a Stephanie porque necesitábamos tener el balón. En ese caos necesitábamos una jugadora que retuviera el balón y poder así llevar el juego hacia lo que más nos interesaba. Pero el caos no terminaba y no quedé contento con mi planteamiento, no con la actuación de los cambios, sino que creo que lo podía haber leído mejor y de hecho al final estaba un poco desquiciado ya. Ya no encontraba la fórmula y una vez más, enhorabuena Paraguay porque me volvió un poco loco. Hola, Pedro. Ya pensando, obviamente siempre ustedes mencionan esta parte que una vez que terminan el partido ya piensan en el siguiente rival. ¿Qué piensas hacer, obviamente, para salir a Brasil? Porque ya hemos visto que Brasil es más contundente. Entonces, ¿cómo hacer un nuevo planteamiento para que no cometer estos mismos errores que tal vez vimos en la segunda parte sobre todo? Bueno, pues por suerte nos han pasado hoy. Yo creo que de los errores se aprenden y que lo hayamos vivido hoy, incluso por momentos tienen algunas similitudes Paraguay y Brasil, pues nos va a servir. Hemos tenido este ensayo el día de hoy y en semifinales será diferente y espero que también nosotros estemos a mejor nivel. Saúl Rodríguez de Telemundo, ¿pensó que se le iba a complicar tanto este equipo Paraguay? Sí, Saúl. Realmente tenía casi más miedo a este partido que al de Estados Unidos. Después de una victoria de ese tipo, el afrontar un rival tan distinto como es Paraguay, yo creo que las jugadoras estaban motivadas, estaban centradas, pero es un fútbol tan diferente que sí realmente le tenía el máximo respeto. Llevo dos días, que al igual que en otra rueda de presa anterior decía que yo estaba durmiendo bien, llevo dos días que me quitaba el sueño bastante este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante. Buenas tardes, profesor. Felicidades por el triunfo, Anaín Gallegos para Ficolera en México. Después de ver el planteamiento del partido, como dice, que fue un poco sufrido al final, al realizar los cambios, el darle descanso a algunas jugadoras, el darle ritmo de juego, especialmente a Reina Reyes, por ejemplo, ¿cómo llegar al siguiente partido para poder utilizar esos momentos de descanso, pero también de continuidad para las jugadoras que entraron después en su partido? Sí que es importante, ¿verdad?, que todas las jugadoras hayan participado, excepto dos guardametas, y que tengan partidos recientes para poder contar con ellas con una semifinal de una Copa de Oro. Sí es cierto que había alguna jugadora a la que realmente quería reservar en el día de hoy, yo creo que se ha podido ver, pero una vez más, las que han salido, podemos decir que lo hemos pasado mal, mérito de Paraguay, podemos decir que igual no acerté al final en poder ajustar todo para que no hubiera tanto caos, cierto, pero la receta es compleja, la receta de dar minutos a todas, de generar tantas ocasiones como hemos hecho hoy, que nos fijamos en el estrés del final, pero hemos hecho ocasiones, o sea, yo no sé las estadísticas, las miraré ahora, pero ocasiones claras, quizá 12, bueno, pues mientras las sigamos generando, pues seguiremos con optimismo con este equipo, porque generando esas ocasiones puedes ganar a cualquiera. Gracias, profesor, felicidades, Miquel Llanone de TUDEN Univision, usted habla de las dificultades, las jugadoras, luego del partido de otra argentina mencionaban que usted y ellas están probando nuevas cosas en el torneo, mencionaban específicamente que con la Andalucía Técnico trabajaban mucho el 4-4-2, en el torneo hemos visto muchos cambios de sistema táctico, bueno, por un lado llevo ya trabajando con este grupo, sí que es cierto que es difícil tener siempre a todas, pero llevo trabajando un año y medio, y el fútbol actual no te permite jugar solamente con un dibujo o con un sistema, yo creo que ningún equipo profesional utiliza solamente un sistema, porque estarías ya en la edad de piedra, o sea, hay que adaptarse, hay que tratar de sacar ventaja en el posicionamiento, pero el otro día me preguntaban qué sistema utilicé, pues vieras que cuando iniciamos el juego tengo un sistema, pero cuando estamos en área contraria tengo otro sistema, cuando presionamos tengo otro sistema, y cuando estamos defendiendo en bloque medio o bloque bajo hay otro sistema, o sea, son las funciones que tiene una jugadora, son diferentes cuando estamos atacando, iniciando, cuando estamos atacando, finalizando, cuando estamos presionando, cuando estamos defendiendo en bloque bajo, y esa es la riqueza que a mí me gustaría que mi equipo tenga, porque a lo que aspiramos necesitamos esa riqueza de recursos para también poder aprovechar a nuestras futbolistas y competir al máximo nivel. Profe, ya al clasificar a las semifinales, mantener el invicto, ¿ya considera esto un éxito en este torneo? Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo, diría que sí, ahora aspiro a más, ahora no vamos a quedarnos con las semifinales porque eso ya lo tenemos, ahora vamos a tratar de llegar a la final. Hola, profe. Felicidades por el panel. ¿Cuál fue la intención de estar ajustando estos dos lados opuestos del fútbol? Bueno, lo de línea de 3, 4 o 5 yo creo que es un poco, no tanto es el sistema, sino lo que nos compensa a Rebeca Bernal jugando de medio centro, porque cuando nosotras dominamos pues es una centrocampista y cuando la necesitamos defendiendo el área pues es como una tercera central, entonces eso quizá es lo que varía, lo que habéis visto en la formación. Siempre hemos generado ocasiones con nuestras extremos, ocasiones bonitas, creo que podríamos haber mejorado. Por un lado traté de tener el balón con Fanny, porque ella es muy buena y de hecho con Tigres jugaba el año pasado, el torneo pasado en esa posición y generaba cosas muy buenas que me interesaba según estaba el marcador, pero quizá podría haber metido también a Diana y hubiéramos generado más o hubiéramos aprovechado esa profundidad o esa presencia en el Arias. De verdad que no estoy demasiado contento con cómo he gestionado el segundo tiempo y tendré que mejorarlo para el próximo. Coach Pedro López Ramos por Team Mexico, muchas gracias. Con esto hemos llegado a la primera conferencia. Gracias. 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 Gracias.